Amén. 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 Jesús dijo a la multitud, Cuando ven que una nube se levanta en Occidente, ustedes dicen enseguida que va a llover, y así sucede. Y cuando sopla viento del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo, como entonces no saben discernir el tiempo presente. ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado, trata de llegar a un acuerdo con él en el camino, no sea que el adversario te lleve ante el juez, y el juez te entregue al guardia, y éste te ponga en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí, hasta que hayas pagado el último centavo. Te aseguro que no saldrás de allí, hasta que hayas pagado el último centavo. Gracias. Gracias.